Estoy en Kioto. Casey, esto es lo que me mostrabas en tu video. Aquí está la campana. Es inmensa. Esto es un mercado, un templo extraordinario. Está lloviendo. Y ella quiere tomarme una foto. Me voy a sentar. Me está mirando. Y como puedes ver, es una campana extraordinaria. Los detalles. Tiene gotes. Tiene flores. Tiene abula en un lado. Y la madera que sostiene con la que se toca él. Los detalles son extraordinarios. Y la mujer. Voy a colgar. Gracias. Gracias. Gracias.